Bueno, esto chicos, vamos a ver rápidamente cómo es que uno trabaja cuando va a hacer un manejo por zona de manejo a escala entre al lote, es el flujo de trabajo que uno sigue, y además es la forma de cómo vamos a ir viendo durante el cursado de la materia las distintas partes que tiene este manejo de agricultura de precisión. Bueno, acá siempre, digamos, nosotros vamos a partir de lo que llamamos capas de información, más adelante en la presentación vamos a ir explicando qué es una capa de información, pero con esta información nosotros realizamos una zonificación, o sea, vamos a agrupar las zonas del lote, o las áreas del lote que se comporten de manera similar, y la vamos a separar de otras partes del lote que se comportan de otra manera. A partir de esta zonificación, y mediante el uso de modelos que tienen que estar validados, o de ensayos que uno tenga, vamos a tomar distintas decisiones de manejo. Estas decisiones de manejo pueden ser varias, ya vamos a ver cuáles, nosotros en el curso vamos a ver algunos ejemplos, pero cualquier decisión de manejo, digamos, estando en la maquinaria puede realizarse a escala de agricultura de precisión. Una vez que uno tome estas decisiones de manejo, el cultivo se va a crecer y desarrollar, vamos a tener el mapa de rendimiento a cosecha, y es importante que cuando uno plantea el manejo variable, también haga ensayos dentro de los lotes. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que obtengamos el mapa de rendimiento, a partir de los ensayos nosotros vamos a poder evaluar esa decisión de manejo que tomamos, ver si fue acertada, si no, si nos equivocamos. Muchas veces ya vamos a ver por qué puede haber diferencias. Y además, el mapa de rendimiento nos va a permitir rediscutir esa zonificación que habíamos realizado, ver si hay que hacer alguna modificación, si hay que cambiarla, si la mantenemos, o qué hacemos con esa zonificación. Comenzando con las capas de información, que es lo primero que nosotros vamos a estar trabajando en el curso, ¿a qué llamamos capa de información? Bueno, van a ser mapas de alguna variable que me esté explicando la variabilidad que se observa en el lote. Por ejemplo, nosotros en esta región vamos a ver que la variabilidad que vemos en los cultivos dentro de un lote va a estar muy explicada por la altimetría de ese lote. Entonces, una capa de información puede ser la altimetría. Es importante que tengamos en cuenta que va a haber más que una capa de información, la podemos obtener de distintas fuentes, y algunas de ellas las vamos a poder usar directamente, y otras van a necesitar que nosotros hagamos un procesamiento para poder usarla. Finalmente, y un punto a tener muy en cuenta, es que las capas de información que yo voy a usar para zonificar en un sitio o en un lugar, en una ubicación geográfica, van a diferir de la capa que voy a tener que usar, o capas que voy a usar en otro sitio. Por ejemplo, acá nosotros, como les dije, es muy normal que podamos usar altimetría como una buena capa para ambientar, mientras que si vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, más que la altimetría, lo que va a estar explicando la variabilidad va a ser un mapa de profundidad de Tosca. Por ejemplo. Entonces, de acuerdo al sitio donde uno esté, va a ser las capas de información que va a usar. Dentro de las capas de información, la que más se dispone hoy en día, por una cuestión de que ya hay años, de que se vienen realizando mapeos y demás, son los mapas de rendimiento. El mapa de rendimiento en sí, es una capa que contiene una variable síntesis de todo lo que le pasó al cultivo. El rendimiento nos va a estar indicando, va a ser un indicador de lo que le pasó a ese cultivo. Siempre van a necesitar un procesamiento, siempre nosotros que va a arrancar con la descarga y exportación del mapa, pero después hay que hacer una limpieza. Si ustedes se fijan, este es un mapa tal cual sale de la máquina, y este es el mismo mapa, el mismo lote, pero al que ya se procesó, ya se le hizo una limpieza, y ya puede ser usado. Acá es muy importante, cada vez que uno va a usar un mapa de rendimiento o a la hora de procesarlo, saber qué le pasó a ese cultivo. Cómo fue el manejo. Si tuvo algún daño. Porque muchas veces, ignoramos eso, se procesa sin tenerlo en cuenta, y ahí se cometen errores. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que hay algo en el manejo, como pueden ser dos fechas de siembra, el procesamiento de ese mapa, es distinto a que si fuera una única fecha de siembra. En ese caso, se normalizan los datos y demás. Pero es importante, para usar un mapa de rendimiento, saber qué es lo que le pasó a ese cultivo. No podemos usarlo ajeno a eso. Sí, Gabriel. No, es simplemente para que por ahí profundicemos un poquitito. Fíjense cómo el mapa de la izquierda, supongo que será que todos lo ven en el mismo lugar que yo, está todo, ahí está, donde está el mouse, está todo rayado del campo, es normal que salga así, rayado, y eso obviamente obedece a errores en el proceso de la recopilación de la información. Por otro lado, fíjense que en los bordes está rojo, en el borde izquierdo y derecho, en las cabeceras, y también hay errores, porque ahí está, ya lo vamos a ver en las próximas clases, la máquina está registrando un rendimiento cuando en realidad está dando vuelta a la camisera. Entonces, esas cosas que son normales que ocurran, hay que acomodarlas. Y por eso, parte del trabajo y parte del procedimiento que vamos a aprender en este curso, es a pasar del mapa de la izquierda al mapa de la derecha, que sería el que mejor representa fielmente lo que la variabilidad productiva genera. Bueno, otra capa de información, pueden ser mapas de NDVI o mapas de índice de vegetación. En este caso hay distintas fuentes, las podemos obtener de imágenes satelitales, las podemos obtener de fotografías aéreas, lo podemos obtener de drones. Cada una de esas fuentes, depende de donde la estemos obteniendo, va a ser el procesamiento que le tengamos que hacer. Por ejemplo, uno de distintas plataformas puede bajar el NDVI directamente, hay otras plataformas donde uno baja las distintas bandas y hay que calcularlo, pero eso va a depender de la fuente que usemos. Lo importante es que cada fuente va a tener una determinada resolución espacial, por ejemplo, hay imágenes satelitales que tienen 300 metros por 300 metros de resolución, y hay imágenes satelitales que son al centímetro de resolución. Entonces, depende de lo que yo quiero hacer es la imagen que voy a usar. No puedo pretender ambientar un lote de 20 hectáreas con una imagen que tenga un píxel de 300 por 300. Entonces, la aplicabilidad, o sea, para qué la voy a usar, va a estar dependiendo de esa resolución espacial. Y además, cada fuente tiene una resolución temporal. Cada satélite va a pasar cada un determinado lapso de tiempo. En general, a mayor resolución, o sea, cuanto más resolución yo tengo, la resolución temporal va a ser más larga, o sea, tarda más días en volver a pasar. Pero también es muy importante el mapa de NDPI, al igual que en el mapa de rendimiento, debo saber de qué cultivo se trata y conocer el manejo que hay para poder interpretarlas correctamente. Otra capa de información muy importante en nuestra zona es el mapa digital de elevación. hay muchas maneras de obtenerlo. Uno puede ser por un relevamiento mediante GPS de alta precisión, se contrata el servicio y te dan el mapa de altimetría. Otro puede ser a través del mapeo de las labores, es decir, cuando uno siembra, cuando cosecha, ese monitor tiene un GPS que va registrando la elevación, dependiendo, la precisión de ese GPS va a ser la precisión de la capa que debe obtener. También hay forma de obtenerlo mediante datos de sensores radares o bien con imágenes de drones por fotogrametría. Cada fuente tiene su precisión y al igual que el caso anterior, depende para lo que le voy a usar, me van a servir. Por ejemplo, si yo tengo una imagen, un mapa de altimetría de sensores radares, no lo voy a poder usar por su precisión para hacer curvas a nivel en un lote, pero tal vez sí me sirva para ver la orientación de la pendiente. ¿Me entienden ahí? Lo mismo pasa con el utilizar el GPS, la altimetría de los monitores de las labores. Depende la precisión de ese monitor, va a ser la calidad de la información que debe obtener. Otra capa también muy usada es, o que es muy ofrecida básicamente, es el mapa de conductividad eléctrica. Esto se obtiene por pasar un sensor de conductividad eléctrica del más conocido, la marca comercial más conocida de la sonda Beris, pero acá es importante realizar la interpretación para cada caso particular, ya que esta conductividad eléctrica aparente puede estar relacionada a fracciones granulométricas, a la presencia de horizontes cementados, a la presencia de sales. También hay trabajos donde han relacionado la conductividad eléctrica con constantes hídricas del suelo, como punto de participación permanente y capacidad de campo, lo cual va a permitir hacer mapas, por ejemplo, de disponibilidad hídrica. Pero acá es muy importante que no siempre un valor alto de conductividad eléctrica va a indicar sales, va a depender si en el suelo hay sales, puede ser que esté indicando el bajo y que tiene más agua y por eso hay más conductividad. Entonces, cuando interpretemos esto tenemos que ver en dónde estamos e interpretarlo para cada caso. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna duda en lo que es capas de información, si no ya vamos a pasar a lo que es la zonificación. Cuando hablamos de zonificación, como les mencioné anteriormente, es agrupar las zonas del lote, aquellas que más que tienen un comportamiento similar, que funcionan de manera similar y se diferencian de otras zonas del lote que tienen otro comportamiento distinto. Para hacer esto, lo que uno hace es crear un único mapa, nosotros muchas veces le decimos una grilla del lote, en donde como ustedes van a ver acá, para cada cuadradito del lote, nosotros vamos a tener el dato de una capa de información. En este caso, este ejemplo que les traje, tenemos una capa de información al rendimiento de maíz del 2017, otra capa es el rendimiento de soja del 18, otra es el rendimiento de soja del 11 y otra es el rendimiento de soja del 12. Esta capa puede tener rendimientos, puede tener altimetría, puede tener conductividad eléctrica, esta grilla puede contener cualquier información que sea útil para explicar esa variabilidad. Con estos mapas y a través de distintos software estadístico que los vamos a ver durante el desarrollo de la asignatura, vamos a llegar a lo que es una zonificación. Como ustedes ven en el caso anterior, se formaron siete ambientes, donde uno es el ambiente más productivo y son bajos que tienen aporte de napa, la napa está al metro y medio de profundidad y los ambientes siete son las lomas, lomas muy arenosas y son las de inferior calidad o potencialidad y en el medio está todo el degrade de ambiente que uno puede ver. Una vez que uno tiene esa zonificación, mediante la utilización de ensayos o modelos, lo importante es que si usamos un modelo esté calibrado para el lugar, vamos a pasar a lo que son las decisiones de manejo. Por citar algunos ejemplos, este es un lote donde una decisión que se tomó fue hacer fecha de siembra variable de maíz, una fecha de siembra temprana se utilizó en la parte del sector verde mientras que el sector azul se hizo una fecha de siembra tardía. Esto es porque este sector que ustedes ven azul corresponde a la parte más alta del lote es una loma entonces se apuntó a buscar estabilidad en el rendimiento y se pasó a una fecha tardía mientras que en la parte verde es la parte del lote donde hay mayor cantidad de bajos donde hay una alta potencialidad de rendimiento y por eso se usó una fecha de siembra temprana. Disculpa que interrumba pero para un poco generar la interacción acá preguntan por ejemplo si se puede trabajar con más de una capa a la vez o se hace todo con una sola capa o se puede trabajar con más de una capa para hacer lo que estás explicando. No, generalmente nosotros las capas las agrupamos en esta grilla y esta grilla contiene todas las capas adentro tiene más de una y cuando uno hace las ambientaciones siempre en el análisis pone todas las capas en juego analiza el efecto de todas las capas no de una sola es más lo correcto es usar más de una No sé si alguien quiere acotar algo más o alguna otra duda Ahí también volví a la diapos que estabas mostrando Cecilia porque estaban preguntando si esa tablita es la tabla de atributos del GIS y contestar Esa es la tabla de atributos del GIS que yo la puse en la imagen para que ustedes la vean O sea como no sé si alguna vez vieron esa imagen que está muy repetida en todos lados cada vez que se habla de agricultura de precisión que es poner un un explotado de cinco hojas de papel de cinco capas y que después todas se fusionen en una en realidad en la práctica lo que está mostrando Cecilia esas cinco capas en perspectiva una sobre la otra no es nada más y nada menos que cada capa es una columna de esta tabla de crisis entonces se pone todo en un solo archivo shape en un solo archivo y en una sola tabla de atributos para luego procesarla con los software estadísticos que vamos a usar y que ustedes van a usar que nos ayudan a hacer la sonificación hay un poco Gabriel para digamos cada capa de información se trabaja se procesa y una vez que está lista las vamos a juntar todas las que tengamos en una grilla como esa que yo le estoy presentando acá hay un práctico específico y lo vamos a ir viendo digamos gracias la última buenas tardes gente ahí contesto buenas tardes ahí bueno para la pregunta de si con todos los monitores se puede hacer altimetría no necesariamente va a depender un poco de lo que por ahí comentaba Gris en algún momento es de la precisión que tenga cada cada monitor va a depender mucho de si estás trabajando por ejemplo un ejemplo es RTK si estás trabajando con una precisión de 2 centímetros vas a poder hacerlo pero necesitas que la precisión sea buena y no todos tenés esa precisión si no estás con señores por lo general pagas en monitores de cosechadora no tenés buena precisión porque a medida que pasan los días se te va corriendo la señal y después tenés que ir corrigiendo esa altimetría y se complica claramente no sé si hay alguna duda más no sé si esas eran todas las dudas hasta ahora no sé si Gabriel perdón eso que dice el Rafa un GPS funciona con al menos cuatro satélites tres o cuatro satélites conectados pero la constelación de satélites de GPS va cambiando por el momento hay un satélite que desaparece de la vista de la máquina cosechadora y aparecen otros tres más ese cambio provoca un error de lectura sobre todo en altitud muy grande entonces la máquina puede venir cosechando 400 metros sobre el nivel del mar y el cambio de los satélites que está dándole señal al GPS de esa máquina hace que instantáneamente la máquina salde a 500 metros sobre el nivel del mar entonces eso evita justamente eso lleva a todos los problemas que decía Rafa ¿alguien quiere hablar ahí? prender micrófono y decir lo que te parezca Juan Manuel sí, sí pero estoy con Juan Manuel disculpen yo soy el el viejo no yo tuve la oportunidad para agregar ahí a lo que decía recién el colega es que muchas veces los equipos que hay actualmente disponibles en el campo por el tema de la RTK la RTK para los que no saben es la corrección de esa señal de GPS a través de un punto fijo con señal de radio la señal de radio es la que le está dando la referencia al equipo que se está moviendo de un punto fijo para poder triangular y disminuir ese error de GPS que recién yo más o menos esto lo 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 venimos viendo que 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 como fue cambiando aquí puede ser muy caros y hoy te están ofertando señales diferenciales con mayores cantidades satélites y con distintos tipos de señal te meten GPS te meten GLONAS te meten señales de frecuencia que usa por ejemplo la naval entonces al tener distintas señales todas de GPS perdón todas de satélite pero de distintas constelaciones llevan a corregir un poco mejor la señal y a no y a prescindir un poco de lo que es RTK ¿sí? hoy por ejemplo tenés SF3 en John Deere tenés lo que es XP o RTX en Trimble que lleva a corregir o tener precisiones cada vez más altas prescindiendo de RTK era eso sí claro hay muchas fuentes incluso también podríamos utilizar el compilar más de 10 mapas de altura de una máquina común cuyo promedio se parece un poco al relieve del otro o sea que tenemos distintas opciones lo importante y lo importante de esta clase es que quede en claro a todos que no podemos usar cualquier fuente de datos si no conocemos cuál es su resolución y su precisión ¿eh? para hacer un mapa digital de elevación tenemos que saber con qué precisión de información estamos trabajando y además bueno hay una acotación ya la vamos a ver cuando entremos a trabajar con los mapas en sí pero vamos a ver que el mapa a veces tiene información que no es verdad la antimetría muchas veces el campo elevación está pero sabemos que cuando uno lo ve que no es la realidad no sirve ya vamos a ver que hay campos por ejemplo velocidad del viento que a veces no está digamos hay un valor pero eso no es real y eso es importante tenerlo en cuenta porque por ahí uno se apresura y lo quiere usar como si fuera verdad y no son datos reales pero eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos mapa de rendimiento acá en este caso por ahí retomando un poco estamos dentro de decisiones de manejo en este caso se decidió hacer fecha de siembra variable de maíz para este mismo lote la densidad también se realizó de forma variable acá recuerden que toda esta franja es en siembra tardía si ustedes ven las densidades fueron menores por una cuestión de una menor potencialidad del lote también se hizo refertilización variable en este caso de solnit de nitrógeno y son algunas de las prácticas que uno puede hacer digamos además de esto uno puede hacer encalados variables puede hacer aplicación de fósforo variable son infinitas las labores que uno puede hacer de manera variable siguiendo con este esquema o esta ruta de trabajo uno toma estas decisiones de manejo como les dije hoy es muy importante plantear ensayos en algunos lotes en todas las campañas porque después cuando obtengamos el mapa de rendimiento nosotros vamos a poder por ejemplo acá tenemos el mapa de rendimiento del lote que veníamos viendo el maíz temprano y el maíz tardío esto es de la campaña a ver Rafa haceme 17-18 y fue tremendamente seco para el tardío para febrero fue un infierno ese febrero por eso es que el tardío vemos esos esos rendimientos pero no sé si parece ser que el maíz tardío no siempre es una maravilla digo porque son todos alumnos de cereales justamente por eso cuando tenés cobertura este lote además venía de un cultivo esa parte venía de cobertura pero bueno una vez que uno tiene ese mapa de rendimiento y si hicimos ensayo podemos volver a cuestionarnos esas decisiones de manejo por ejemplo en el caso de un ensayo que es muy común de hacer es el de densidad de siembra que es este ejemplo donde vemos 5 densidades de siembra que van desde 25.000 a 100.000 semillas por hectárea acá es importante que cuando planteen estos ensayos se pongan siempre densidades o dosis extremos para lograr los cuadráticos porque si no nos vamos a quedar con una parte de respuesta lineal de la curva tal vez y no van a servir acá podemos ver el ensayo digamos como las distintas densidades que se evaluaron después a cosecha nosotros vamos a obtener el mapa de rendimiento y si bien ya acá en este caso a simple vista uno puede ver la diferencia entre las densidades en cuanto a rendimiento hay todo un análisis estadístico que se realiza teniendo en cuenta la espacialidad de los datos y nos va a permitir calcular para cada zona la densidad óptima agronómica que va a ser aquella que permite llegar al máximo rendimiento en granos y la optimización económica la que nos va a asegurar el máximo retorno económico y que es dependiente de la relación de precios insumo producto esto lo vamos a ir viendo durante el cursado y una vez además de poder evaluar la decisión de manejo el mapa de rendimiento nos va a poder permitir rediscutir esa ambientación que se había hecho esa zonificación puede ser que haya que cambiarla puede ser que haya que ajustarla o puede ser que este concebemos que esté perfecta y no haga falta ningún ajuste entonces un poco resumiendo toda esta presentación que hemos ido viendo nosotros vamos a tener distintas capas de información como el mapa de rendimiento mapa de NDBI los mapas digitales de elevación mapas de conductividad eléctrica que los vamos a unir y nos van a permitir hacer una zonificación con esta zonificación y a través de modelos y ensayos podemos tomar distintas decisiones de manejo como fecha de siembra genotipo variable que mencionaban hoy densidad variable fertilización variable encalado variable y toda aquella práctica de manejo que se justifique a ser variable a cosecha vamos a obtener el mapa de rendimiento que mediante los ensayos podremos rediscutir las decisiones tomadas sobre el manejo y además vamos a poder rediscutir esa zonificación muchas gracias y bueno a partir de ahora vamos a tener que comenzar a trabajar y no es para asustarlo pero más de uno la cabeza le va a quedar bueno ceci muchísimas gracias muy claro querés poner la última la penúltima no esa me parece que esta fue una excelente idea creo que resume todo lo que vamos a tratar de hacer y básicamente ustedes los 40 que están o 30 y pico la idea es que al terminar el curso sean capaces de hacer esto que les acaba de mostrar Cecilia en esta diapositiva de resumen integrada básicamente lo que vamos a hacer hoy por ejemplo es este bueno lo que va a empezar el práctico hoy es este mapa de rendimiento que hice allá vamos a ver cómo se saca de esa máquina cosechadora y cómo se hace ese dibujito que les mostró Cecilia y los otros prácticos van a ver cómo se hace un mapa de elevación un DBI cómo se puede trabajar la conductividad y cómo podemos seguir avanzando así que hay alguna otra pregunta una acotación ahí perdón por ahí es importante chicos mientras ustedes hagan los prácticos después que terminen un práctico vuelvan a esta diapo y hagan el esfuerzo de ver en qué parte del proceso están para no perderse y para saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en un práctico perfecto ahora final no así que el proceso muchas veces termina siendo el proceso de aprendizaje de estas técnicas a veces es bastante árido bastante desagradable entonces es importante volver a la diapo porque la quería resaltar es importante saber qué estoy haciendo y para qué sirve o sea mi sufrimiento para qué es y bueno para hacer todo lo que está contando Cecilia y por eso es importante saber a dónde estoy pero yo quería Cecilia lo dijo pero quisiera resaltarlo porque me parece que es central es medular esto que voy a decir el hecho de las capas que están como ejemplo acá mapa de Rinde mapa de NDI mapa de elevación o de electrocognitividad no es más que un ejemplo y un disparador de ideas pero la zonificación de cualquier potrero en cualquier lugar del mundo generalmente deberíamos intentar explicarla a través de su variable síntesis y acá tenemos que volver a los conceptos que vieron con Américo y con el Pepe y con la Carmen en el manejo de suelo también porque en cada lugar en cada geo formación de suelo en cada geoambiente el suelo responde a su génesis a sus factores formadores y su funcionalismo actual puede ser interpretado tal vez en algunos y en otros no pero en varios puede ser interpretado por alguna variable de síntesis casi siempre la variabilidad productiva es una variabilidad de familia o por defecto o por exceso pero el agua generalmente es la que genera todos los quilombos de variabilidad productiva entonces es importante el esfuerzo agronómico que cada uno tiene que hacer y que no nosotros vamos a tratar de dar ideas pero ya es un proceso de formación que tiene que estar en ustedes como un quilombos agrónomos pero en cada lugar es importante el esfuerzo agronómico de seleccionar aquella capa de información más sensible al ambiente en el cual yo estoy trabajando Ceci lo dijo muy probablemente acá el relieve sea el principal factor formador de suelo que nos explica la variabilidad en otros lugares puede ser la profundidad de tosca la presencia de napa napa de agua dulce napa de agua sanada diferencias texturales en el material originario del suelo esa famosa clase de los factores formadores de suelo creo que hay que ponerla de relieve porque es la que nos va a ayudar a buscar aquella capa que mejor me represente mi variabilidad productiva el mapa de Rinde en última instancia es la síntesis de todo lo que estamos diciendo en realidad es la síntesis agregada de todo lo que pasa natural y entrópicamente por eso que la tenemos que mirar pero con reojo con recelo es mejor buscar fuentes más genuinas que nos expresen esa variabilidad y utilizar el mapa de Rinde como una validación de eso que hicimos previamente pero el esfuerzo de buscar la capa escapa al curso y es un esfuerzo agronómico ¿Queda claro? ¿Grabel? Sí ¿Grabel? No, hay otra acotación que no está puesta acá pero nos parece fundamentales por lo menos Rafael y yo que estamos trabajando en esto consideramos fundamentales hay una fuente de información que acá no está puesta y es fundamental que es el productor o el ingeniero que está atrás del lote es fundamental cuando uno trabaja a esta escala estar en contacto directo con la persona que conoce el campo conoce el lote que lo caminó que lo camina porque muchas veces nos va a dar información que nosotros de otro lado no podemos sacar y el otro tema es que nosotros a través de una computadora podemos llegar a una zonificación podemos tomar decisiones y demás pero siempre consideramos fundamental ir al campo y ver esa zonificación recorrerla y caminar el campo no quedarnos con lo que hicimos en una computadora porque siempre las software nos van a dar una salida pero eso hay que ir y verlo entonces bueno eso me parece fundamental resaltarlo que esto no es solamente trabajar atrás de una computadora sino que hay otra parte muy importante que es la interacción con el productor o el ingeniero o sea la persona que está atrás del campo y el caminado lote es uno y te falta una cosa Ceci hay que caminar con una pala en la mano una pala un barreno bien eso es fundamental queda comprendido entonces lo que queremos aprender en este curso justamente lo que queremos aprender es lo que se está mirando en esta diapositiva a hacer todo este proceso ¿Dudas? ¿Opiniones? ¿Quejas? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Insultos? Lo que quieran ¿Pueden hacer el ejercicio ustedes de pensar de todo lo que han visto ya de Agricultura de la Virgen ¿Qué capas podrían ser de entrada ahí? Uno podría pensar que hay gente que hace capas de profundidad de Napa hay muchas capas que se pueden agregar según el ejercicio que pueden hacer ustedes después es bueno justamente ¿Qué otro tipo de mapas hay? Cualquier cosa el concepto básico sería el siguiente cualquier capa de información donde cada punto esté asociado a un punto de GPS puede ser una capa de entrada y no nos tenemos que ir a algo muy complejo por ejemplo si ustedes tienen un penetrómetro o un penetrómetro de golpe que es básicamente si se recuerdan de suelo es la varilla con la masa que uno va golpeando y tiene marcas y va anotando cuántos golpes son para penetrar una X profundidad si uno fuera con un GPS y en un lote de 100 hectáreas hace 40 sitios de muestreo y lo graba con un GPS puede generar un mapa nuevo o sea que no hace falta si bien es una idea muy laboriosa uno tiene que tener en cuenta que uno puede generar esa información que es básicamente un atributo asociado a una localización en el terreno mientras más puntos tenga más voy a caracterizar ese terreno hay en realidad piensen que hay mapas de alta densidad de información como un mapa de NDVI de un dron que tiene un dato cada un centímetro entonces 100 hectáreas va a tener varios miles de datos varios millones de datos y podemos tener un mapa de materia orgánica del suelo haciendo lo que acaba de decir Guillermo recién lo dijo con mapa de penetrometría pero si uno va y saca una muestra de suelo y la manda a analizar hace 100 muestras de materia orgánica dentro del lote de 100 hectáreas y tiene un dato por hectárea entonces va a costar una plata porque hay que pagar todo eso a análisis pero si cada dato está georreferenciado uno podría intentar hacer un mapa de materia orgánica del lote ese mapa es un mapa de datos de baja densidad no es lo mismo tener un dato por cada centímetro cuadrado que tener un dato por cada 10.000 metros cuadrados por eso que después las precisiones y los usos de cada mapa van a ser distintos si yo quiero con un mapa de materia orgánica construido a razón de un dato de materia orgánica por metro cuadrado ver la dosificación de nitrógeno de un píxel de un cuadradito de 5 metros por 5 metros me voy a equivocar lo que estoy haciendo está mal ahora si yo tengo un dato de de un dron que estuvo midiendo como ven ese mapa de NDVI imagínense que ese mapa de NDVI me está mostrando que al lado de eso que parece ser un cauce de un río lo verde en invierno son malezas ah le pegué un cauce de un río imagínense que sean malezas entonces yo puedo hacer yo podría hacer un mapa de prescripción de aplicación de malezas entonces necesitaría probablemente una resolución de por lo menos centímetro por centímetro 5 centímetros por 5 centímetros ¿se entiende? para cada decisión de manejo que usted quiera tomar voy a necesitar una fuente de información específica y el que lo va a saber son ustedes ahí contestamos yo propongo ahora si esto ya quedó no es para cortarlo pero puedo hacer una aclaración con una aclaración